¡Sí! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sí! ¡Vamos! Oiga, maestro, 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 cálmense un ratito, por favor, cálmense. Un ratito, por favor. Cálmense, por favor, un ratito. Un momento, por favor. Un momento, un momento. ¡Ya! Lo que pasa... A ver, escúchame un... Cálmense, por favor. Cálmense un ratito, por favor, a ver, cálmense. Lo que pasa es que estamos ahorita esperando entraron las nuevas autoridades y todavía están en el after con decoración, digamos. Esperemos, por favor, un ratito, ya. Tranquilícense, por favor. Ya, ven, ya. Buena, buena, buena. Ya llegó ya. Cabrera, ¿cómo estás? ¿Qué haces, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Mía! Ya estamos con el lino nuevo, ya. ¡Sí! A la vez, ¿no? ¿Qué dice, cabrera? Oiga, pues, escúchame. Están aquí, pues, reclamando, le cuento todo. ¿Qué pasó? Pucha, pues, están aquí reclamando. Pero qué perefe, está todavía ahí. Yo digo, a ver, sigue. Todavía está en el FICACER, recién ahorita. ¿Ve? Ya. Está en el FICACER, viejo. Está todo lo recaudado acá. ¿Verdad? Nada. ¿Cómo te fue? Bien, nomás bien, te cuento. A ver, a ver. Ahí está, mira. ¡Ra! ¡Ra! Ahí está para el desayuno. ¡Qué buena recaudación, oye! Ya, métale, desayune, compañero, porque si no, usted sabe que con barriga vacía, no se puede doblar. Oye, hermano, pero... ya no tengo hambre, viejo. ¿Verdad, no? ¡Bien! Ya fue Black Pit. Moderante Black Pit. ¿Verdad, pues? ¿Cómo que estás sin hambre? Estoy sin hambre. ¿Qué ha pasado, pues? Lo que pasa, pues, es que... Vos sabés, con estos nuevos movimientos y demás, hay nuevas disposiciones. ¡Baj, te preocupes! ¿Vos qué te han dicho? A ver, ¿cuál es tu tormenta? Hermano, ¿sabés qué? Es que me dieron un comunicado, un llamado, y me dijeron que tenés que devolver el chaleco. No. ¡No! ¡Escuchame! Espera, espera. ¡No! ¡Calmada! ¡Escuchame, bonobón! ¡Escuchame, torta, mil quesos! ¡Escuchame! ¡Escuchame! Esto me duele más a mí que a ti, viejo. Esto no voy a devolver nunca, yo. Este chaleco me ha acompañado los mejores 15 años de mi vida. Esto le ha dado educación a mi familia. Me ha dado un techo, dos techos, tres techos, tal vez. Así que no voy a devolver yo a mí. Oye, hermano, pero no sé qué hacer, porque igual a mí ya me vieron la noticia. ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Te acordás de Benavides? ¿Benavides? Puta, señor Benavides. ¿Qué pasó con Benavides? Lo mandaron a Imacru, viejo. ¡Maldita sea! ¡Gaste! A Imacru, ¿y sabes qué? A Imacru se traba una basura. ¿Cómo lo van a mandar allá a Benavides? Es un señor respetable. Él no ha abierto las puertas de su casa. ¿Y vos qué te has dicho? ¿Sabes qué, hermano? Y a mí, yo estoy en veremos, viejo. ¿Qué en veremos? En veremos, porque no sé, mira, yo estoy más fregado. Yo, mi quinta casa estaba construyendo con esta gestión. Y ya nos van a sacar, viejo. ¡Qué amas! ¡Esta calle, usted! ¿No ven que estamos acá? ¿Y saliendo ustedes? ¿Qué están discutiendo ahí? Es un señor que se reintreja la protesta aquí de vecinos y gente que está haciendo fila, que no está respetando el distanciamiento social y que está haciendo fila, tal vez, no sé, no sabemos para qué, Ana, Benavides. Exacto. Y queremos entender cuáles son los reclamos de las personas que están aquí ubicadas hoy. Sí, señor. ¿Usted qué trámite va a hacer? ¿Cuál es su reclamo, por favor? Bueno, quiero pedir alumbrado público para mi barrio. Yo soy el presidente, vengo con mi secretario y quiero que, por favor, nuestra cancha la tenemos a oscura. Sabemos a qué son propensas las canchas a oscuras. Y quiero pedirle aquí que nos den el alumbrado público de una vez. Aprovechenlo, pues, si la cancha a oscura es bonito, para que ustedes cobren una esta, digamos, la parejita, que no tengan para pagar un qué se dice, un seta o caja. Ah, vayan allá, digamos, ¿qué se ve este atoró? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Le reclamó? ¿Está bien? ¿Le alcanzas a Teo o también quiere ir a la canchita? Escúchame, señor, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Es volver, digamos. A ver, ahorita estamos en plena transición, estamos en jefe, le cuento, estamos así como quien dice Avelento. Bueno, así es más o menos en diciembre, antes de salir de vacación, y ahí le vamos a poder arreglar el tema de alumbrado. Porque tiene que ir también a la Secretaría de Deportes, porque tenemos que ver que la cancha está reglamentada, los arcos, como tiene que ser el árbitro que no esté vendido y que los jugadores estén todos conjuntamente con su conjunto. Señor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a venir en diciembre? En esa fecha uno se preocupa de la Navidad, el arbolito, los foquitos y todas esas cosas. Ahí está, que está dos por uno, su foco de Navidad más los focos para su cancha. Ay, no, no, respondí a su pregunta. Bueno, lo siento, señor, no hay solución para donde vaya. Véngase por este lado. ¿Cómo está, señor? ¿Cuál es el reclamo? ¿Por qué quiere realizar el trámite? Cuéntenos. Yo vengo a pagar impuestos sobre mi vehículo. Porque yo soy tachero, pues yo he trabajado en Uber. Escúchame, mi reclamo es el siguiente. ¿Cómo yo voy a pagar, pues, todo el año de 2020? Si seis meses nos han tenido encerrados. Y aparte, cuando nos liberaron, solamente hasta las cuatro de la tarde. Y cuando uno tachee de noche, pues, es donde más uno gana, digamos. O sea, ¿cómo puede? Ah, pero usted no sabe entonces cuánto debe, no quiere pagar el año entero. ¿Cómo podemos ayudar al señor? Bueno, lo vamos a ayudar de la siguiente manera. Primero, usted no es tachero. Usted tiene los tachos pesados. Esto es diferente, señor, por favor. ¿Sabe qué? Usted es un mantenido para pensar. No puede ser que no pueda sacar su auto y trabajar tranquilamente. Como hemos trabajado todos. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Usted vaya y trabaja unos seis meses más. Y bueno, hasta eso ya vamos a estar abiertos también lo que va a hacer, recaudación de impuestos. Ya, dele una vueltita, gaste la llanta por lo menos. Y esta también gaste la llanta del gimnasio, porque está más grande que la de su auto. Vaya, nomás tranquilo. Pero, ¿sabe qué? Sí, en los reclamos acá la señora también. No, así aparece la prensa y todo el mundo grita. Ay, 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 claro. ¿Cómo hacía tu trabajo, señor? Para perjudicar. Para perjudicar a la gente. Para perjudicar a la gente. Su trabajo. Ah, bien, su trabajo. Pues el otro día salí con abrigado y el solazo que pelaba, hombre, ahí, caminando por la calle. Escuchemos a la vecina, a la señora. ¿Cuál es su queja? Yo vengo por el perdonazo. Vamos, entonces. Sabe que yo viendo a usted no la perdono. Ay, la está hablando con el serio la señora. La está hablando con el puerto, me imagino. Oye, sí, sí. Y además, señor, ve. No, no, no está atrevida. A mí el dedo, a mí me están sacando dedos. No, le están sacando dedos. No, le están sacando dedos. A ver, escúcheme, a ver, espere. Señora, ¿usted cuántos son en su casa? Nosotros somos, a ver, soy yo, están mis cinco hijos. ¿La productiva la señora? Es que la luz está cara, pues no hay que gastar en la tele. Ajá. Este, después... A menos de 6 a 9, de 6 a 9 hay que gastar, hay que ver, porque siempre está señor Gabriel la vida con la mejor información y Anavel Ángel con el clima también. Sí. Y bueno, este, también, bueno, eran mis cinco hijos, yo, este, mi esposo y mi suegra. Son ocho, eso. Son ocho. Son ocho, pariente. ¿Cuántos son impuestos de este? Ocho. A ver, dos, cuatro, eh, eh. Ocho mil bolivianos. ¿Qué? Ocho mil bolivianos sería de plata. Oiga, ¿tú, pues, ocho mil bolivianos? Si yo he pagado el año pasado, este, creo que unos 700, hasta 700 bolivianos. ¿Qué ha pagado? Pero es que ha cambiado la situación, señor. Ahorita, como estamos aquí con unas cuantas dificultades, nos fregó un poco la calculadora, cada cruceño tiene que aportar a mil bolivianos para poder quedar tajita, digamos. Entonces, por los datos son ocho mil bolivianos. Entonces, mi padre, que tiene 11 hijos, va a deber 11 mil. Agradecemos a su padre, mamá, por aportar al municipio, ¿no? Y usted no se quede atrás, porque Heisenberg, el Gatubel, el Gokú, el Majuandraque y el otro de Mastaguandraque pagan también. Así que todas sus macotas pagan, ¿ya? No, 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 escúchame, ya que estamos ok, haré la consulta. Soy mamá soltera. Ajá. Tengo dos hijitos. ¿Qué puedo hacer? Siempre hay que ayudar a la sociedad, así que yo tengo ganas de aportar también. Así que si usted necesita... No, 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 no. ¿Cuánto me toca pagar? No, no, no. Ustedes se lo van a dar en tres igual, digamos, ¿no? Tres mil bolivianos que les cuesta pagar. Así que si ahora, por favor, retírese. No, 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 no. No puede ser esto. No, no, no. No puede ser esto. Lo que pasa, hay cambios, etapa de transición y hay muchos reclamos de la ciudadanía. Continúa.